Saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque hoy, hoy es miércoles, de reportaje, de investigación especial para la audiencia de Sin Censura, y ay, mamita, luego, ¿por qué? No te quieren, y te salen a tirar piedras, mi querido Ricardo Sevilla, porque trae un tema candente, Aguilar Camín, sus viejos, y sus nuevos clientes, bueno, yo conozco de los viejos de Aguilar, no, de los viejos clientes de Aguilar Camín, Salinas de Gortar, es que luego son muy mal pensados en la audiencia de Sin Censura, por eso aclaro, mi querido maestro Ricardo Sevilla, por eso me estoy frotando las manos, yo conozco nada más a los viejos, a los viejos clientes de Aguilar Camín, te vamos a escuchar, y vamos a dejarte hablar, y vamos a dejar que nos dejes la víbora chillando, adelante maestro, buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, en efecto, ya le habíamos dicho el día de ayer, le habíamos anticipado que íbamos a hablar de estos personajes, de Héctor Aguilar Camín, y de Enrique Krause, hoy toca hablar de Héctor Aguilar Camín, este personaje que, como mucha gente sabe, es el dueño y director de la empresa Nexo Sociedad Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es uno de los más virulentos antilópez obradoristas, y no por nada, sino por resentimiento. Este personaje fue uno de los contratistas consentidos, ya no digamos, palafrenero de Carlos Salinas de Gortari, ni palafrenero de Felipe Calderón, no, fue uno de los contratistas consentidos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Durante ese sexenio, de hecho, Aguilar Camín logró obtener contratos jugosísimos. Entre sus clientes se encontraban la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional, la Secretaría del Trabajo, el Gobierno de la Ciudad de México, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su momento, nosotros hemos dado a conocer cada uno de estos reportajes, cada una de estas relaciones, y bueno, aunque los ingresos más altos de Aguilar Camín eran obtenidos a través de contratos con la Federación, con la presidencia de Enrique Peña Nieto, el dueño de Nexos, como el habilidoso mercader que es, también logró realizar una buena, buenísima cantidad de transacciones con los gobiernos estatales y municipales. Fuentes que trabajaron en la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura nos aseguran que en esa época, en época de Peña Nieto, Aguilar Camín le exigió a su segundo de abordo sobre el que se ha hablado poco. Un sujeto llamado Bernardo Ortigosa Díaz, que es de hecho el actual director de administración de la revista Nexos, le ordenó que no aceptara contratos menores a medio millón de pesos. Como era el intelectual orgánico del PRI, se daba el lujo de rechazar esas cifras porque las consideraba ínfimas. No son nuestras nuestras palabras, son palabras, testimonios de gente que ha trabajado cerca de Aguilar Camín y del grupo Nexos. Y de hecho, al revisar los diferentes contratos que Bernardo Ortigosa Díaz firmó en su calidad, también de representante legal de Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, nos damos cuenta de que en efecto, ninguno, pero ninguno es menor a los quinientos mil pesos. Y es que Aguilar Camín, nos aseguran, se jactaba de tener una estrecha amistad con todo, todo el gabinete de Enrique Peña Nieto, en especial con las Secretarías de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo, y en particular con los secretarios de Educación de esa, de ese sección, y usted sabe que fueron tres, Emilio Choalifet, Aurelio Nuño Mayer, y otro, Otto Granados Roldán. Y si echemos una rápida ojeada, como le está usted viendo en su pantalla, a los contratos que Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, SADCB, celebró con todas y cada una de estas dependencias federales, nos daremos cuenta de que el monto mínimo que aparece en los contratos, sí, es de medio millón de pesos, o sea, quinientos mil pesos, eso es lo mínimo. Los contratos, de hecho, van del medio millón de pesos, hasta los ocho millones de pesos, que por ejemplo, otro de los amigos de Aguilar Camín, Miguel Ángel Mancera, le dio al actual panelista del portal Latinus. Sin embargo, el actual gobierno federal, como usted sabe, a diferencia del que encabezaba o mal encabezaba Enrique Peña Nieto, no solo dejó de darle dinero a los negocios de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín, sino que además decidió exhibir las corruptelas de los grupos Nexos y Letras Libres. De eso hemos hablado y hemos hablado bastante. No obstante, Aguilar Camín no se iba a quedar de brazos cruzados. Él ya había tanteado cómo se movía su negocio editorial en la esfera estatal y municipal. Y aquí justamente les estamos enseñando los contratos, los contratos de aquella época, pero hay contratos de esta época, porque le digo Héctor Aguilar Camín no se iba a quedar sin dinero. Entonces ha encontrado un refugio en la esfera estatal y municipal y en particular en dos estados, en dos estados que están no casualmente gobernados por la oposición. En el estado de Querétaro, Héctor Aguilar Camín ya tiene cliente y tiene cliente desde hace rato, pero no se había hablado al respecto. Desde dos mil diecinueve ha celebrado contratos con el gobierno de Mauricio Curi, pero agárrese usted, también ha celebrado contratos con el gobierno de Guanajuato, con el gobierno de su Inue Rodríguez Vallejo. Ahí ya aquí que lo está usted viendo, uno de sus contratos es por dos millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos. Ahí lo tiene usted en pantalla para que usted lo lo vea, para que usted lo analice. No es un contrato de dos mil catorce, de dos mil dieciséis, de dos mil dieciocho, cuando entró el gobierno del presidente López Obrador. No, nada de eso. Son contratos de dos mil diecinueve y de dos mil veintidós. El gobierno de Querétaro le ha estado dando contratos, ahí ha tenido que bajar un poco su tarifa, porque este personaje que no aceptaba, de acuerdo con testimonios que nos han dado, menos de quinientos mil pesos, ahora ha tenido que aceptar un poco menos, porque ahora ya son un poco menores, casi cuatrocientos mil pesos, pero él sigue gozando de las mieles de contratos para la revista Nexos a través de la unidad de comunicación social del gobierno de Querétaro. El gobierno de Querétaro le suena un gobierno panista, el gobierno de Guanajuato, otro gobierno panista. Entonces Héctor Aguilar Camín sigue gozando de esos privilegios que le han dado de alguna u otra manera, se las ha ingeniado, se las ha arreglado para seguir viviendo, abrevando del presupuesto público. En su momento tuvo un gran, un gran, pues un gran despliegue de recursos que repartió por aquí, por allá, y comenzó a crecer su revista, comenzó a crecer la difusión en medios de comunicación, porque a su vez pagaba, pero eso se debió justamente a que la federación en épocas de Enrique Peña Nieto y en épocas de Miguel Ángel Mancera les daba unos contratos absolutamente leoninos. Ahí sí no eran 500 mil pesos, ahí eran de dos millones para arriba. El contrato que le estamos mostrando es un contrato que no se había dado a conocer. Nosotros dimos a conocer, por cierto, el de dos millones y medio. Este contrato es por ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil pesos. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque sobre eso no están hablando en la oposición, porque sobre eso no están hablando en los medios de comunicación donde donde dicen, vean aquí, este está hasta subrayado ahí con un ovalito para que usted lo vea, para que se dé cuenta quiénes son estos personajes que le ponen tarifa y tarifa leonina a los contenidos editoriales que ellos van difundiendo por aquí, por allá, con singular alegría. Haga cuentas, usted ha perdido Héctor Aguilar Camín, a lo mejor solamente en la parte de la federación, porque ya no sabemos que sea su cliente la Lotería Nacional, el Tribunal Electoral, la Cámara de Diputados, pero siguen siendo sus clientes en el estado de Jalisco, tanto en la UDG como en el estado que mal encabeza también Enrique Alfaro. Le hemos dado a conocer los contratos en su momento, pero ahora también le revelamos que es en Querétaro donde están apapachando a Héctor Aguilar Camín, están apapachándolo en el estado de Sine Rodríguez Vallejo, que ahí está terrible la situación, pero estos personajes siguen dilapidando y luego se enojan los coordinadores de comunicación social porque damos a conocer cómo dilapidan el dinero, querido Vicente, y esos son los datos duros. Válgame Dios, mi querido Ricardo, vas a provocar que haga Chile con la cola, el gran intelectual, el maestro Héctor Aguilar Camín, como andan haciendo Chile con la cola, más de uno,